La Tribuna de Pasión La música más caliente Desde el corazón de Santa Fe En esta tarde de Pasión En América Para todos, 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 todos El señor Muriel 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 Lozano Y La Tribuna viene arriba Con esas palmas en alto Porque en esta tarde en Pasión En una de esas En una de esas Yo te enciendo todas las estrellas apagadas Y te llevo al mundo donde no, no te duela nada Ni las mentiras Ni las mentiras Ni las miradas En una de esas Nos arriesgamos y saltamos juntos al vacío Cachete Y apuesto por tu corazón que siempre ha sido mío Yo me la juego, no, no, no me dan frío En una de esas Puedo ser yo el gran amor Por el que rezas Ese boleto ganador Por el que sueñas Hoy es el día Puedes saberlo Si tú me besas En una de esas Soy el incendio Que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices ¿Cómo y cuándo? En una de esas Ya no cesamos Oh, 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 oh